Hola a todos y bienvenidos al blog Acronomía por Guitar Class. En este video lo que les quiero mostrar es una aplicación bastante útil para los agrónomos, sobre todo a los que están en la parte de investigación, ya que en muchos casos, ya sea por algún tipo de estudio en específico, se necesitan saber las coordenadas. Pero en algunos casos, no siempre, el internet va a llegar a alguna zona del campo en donde uno realmente necesita hacer la coordenada, siempre y cuando no tenga GPS. Yo lo que quiero enseñar en este video es cómo usar una aplicación que de alguna forma predice bastante bien el GPS, ya que usa el GPS del celular. Y eso es en caso de que no se tenga GPS o simplemente el GPS que uno haya comprado para la investigación no esté funcionando o haya alguna falla. Es como para tener una segunda opción. Entonces, para eso nos vamos a la sección de aplicaciones, en este caso, y vamos a buscar una aplicación que se llama mapa de coordenadas. Ese que pueden ver ahí. Esta aplicación de mapa de coordenadas está en Google Aplicaciones, está gratis y funciona, no necesita internet para funcionar, ya que solamente ocupa el GPS que está en el celular. Nosotros colocamos igual, no hay conexión a internet. La conexión a internet es básicamente para aumentar la precisión de la medición, de donde uno está exactamente. Pero, la verdad que no siempre va a poder ser así. Entonces, nosotros vamos a colocar Aceptar. Y, lo que vamos a hacer es quitar el internet. Voy a quitarlo. Aceptar. Voy a ir de nuevo a la aplicación. No hago coordenadas. Va a aparecer que no hay internet. Aceptar. Aquí aparece la dirección, no se pudo encontrar. Entonces, si nosotros tenemos alguna muestra, por ejemplo, a mí me tocó usar esta aplicación para hacer mediciones en el obesio. Entonces, encontraba una muestra de alopecia y tenía que marcarla. Si encontraba una larva, tenía que marcar con el TGPS en qué coordenadas se encontraron. Ahora, por ejemplo, si uno quiere hacer un catastro de flora nativa, ahí también es muy útil colocar el lugar donde uno hizo el estudio. Y, para eso, se necesitan esas coordenadas. El norte y el sur. Se necesitan los grados, los minutos y los segundos. Entonces, para eso, uno aplica, para saber en qué posición realmente está, aplica ese círculo que pueden ver ahí. Ese círculo se aprieta. Y va a hacer la lectura. Ahí está haciendo la lectura. Y nos va a marcar otra dirección, probablemente. Generalmente, los GPS tienen un grado de imprecisión. Que a veces puede ser de 1 hasta 10 metros. Es por eso que con el Internet se disminuye ese porcentaje. Pero nosotros estamos usando un Internet para... O sea, nosotros no estamos utilizando Internet supuestamente, ya que el Internet no llega en el campo. Entonces, como podemos ver, aquí está la nueva dirección del norte-sur. Y aquí aparece en el mapa aproximadamente en dónde estamos. Y esto, perdón, es lo que realmente se anota. Y eso es una aplicación bastante sencilla que no necesita Internet y que salva de muchos apuros. Y que se puede usar en la mayoría de los celulares que todos tenemos ahora. Y eso, nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.